Hola amigos del canal, hoy voy a mostrar, por mi entender, navajas para el uso urbano diario. No voy a tocar el tema de que está prohibido de las leyes ni nada. Ya todos somos grandes y sabemos todas las consecuencias posibles de portar estas herramientas. Ya lo hemos enseñado en anteriores videos y criticado de tantos hechos de inseguridad que pueden haber salido bien si portaban las víctimas alguna de estas herramientas. Ejemplo, violaciones, ataques por perros, robos, etc. Como pueden ver hay varios modelos, no coloque ningún carimbín porque a su videotiempo voy a realizar un video solo de este tipo de herramientas. Muchos capaz que me van a decir que son chinas, que no sirven, la verdad que se equivocan. Hay algunos modelos que realmente cumplen perfectamente su misión y sin necesidad de llevar navajas de alta gama y después lamentarse por haberlas perdido en algún robo o simple olvido. Mi recomendación si las posees, destinalas directamente a tu mochila de escape. Yo soy de las personas que vaya donde vaya, voy con mi arma de servicio porque pertenezco a una fuerza. Llevo también una linterna y una navaja. Y no por tener miedo o por ser paranoico ni nada. Siempre debo estar con ventaja en toda situación que se me presente. Así ustedes deben pensar. Si no puedo o no poseo alguna de estas herramientas, busco otra ventaja. Me convierto cuando salga a la calle en jardinero, plomero, carpintero, mecánico, etc. Para nosotros no existen los problemas, solo soluciones. En primer lugar, las Strider chinas. Solo voy a responder por estos dos modelos. La Strider F27 con apertura manual con latigazo. Este método es lento. Ojo para los que son nuevos en esto. Pero con práctica todo se puede. Por su dibujo de empuñadura con cachas de aluminio, nos brinda una muy buena protección de su filo. Como también nos da un excelente grip. Su bloqueo es la Enerlock. Tiene una punta drop-on. Su diseño de hoja es muy bueno. Por espesor, acero 440 inoxidable y dimensiones. Realmente neutraliza cualquier cosa rápidamente. Con agujero para colocarle un cordón fiador. Su clip de traslado es bueno. Con un tetón derecho e izquierdo para utilizarlo con ambas manos. Es pesada y un poco incómoda donde la portes por sus dimensiones. Pero es un tanque. En estos momentos es difícil de encontrar. Pero si la llegan a ver a la venta, no duden en comprarla. Otra Strider china. La 313 con un diseño tradicional. No posee las dimensiones en hoja a mi gusto. Pero es muy sólida. Cuenta con un rompecoco o rompecristales. Con agujero para cordón fiador. Tiene un acero 440 inoxidable. Con tetón derecho e izquierdo. Su bloqueo es la Enerlock. Su apertura es por sistema llamado flipper o aleta delfín. Ayudado por un alambre de empuje. Teniendo una apertura mucho más rápida. Obviamente dependiendo de tu entrenamiento. Eliminando el latigazo. Tenemos dos sistemas de empuje. El de alambre y por brazo. Acá se los muestro. Detectarlo es muy fácil. La cerramos a medias. Y si ya rebote. Es porque posee alguno de estos mecanismos de empuje. Y si queremos ver cual posee. Simplemente observamos en el interior de su esqueleto. De los dos prefiero el empuje por brazo. Vamos a tener asegurada una mayor vida de aperturas rápidas. Que la de un alambre. Realmente no hay comparación. Volviendo a la navaja. Su clip está bien. Es pesada. Dependiendo de donde la aporte te va a ser medio incómoda. Pero es recomendable tenerla. Es una linda navaja. Precio en Argentina. La F27 hasta los 8500 pesos. La compraría tranquilamente. Más no. La 313 está entre los 4500 y 5000 pesos en adelante. Debo aclarar que las venden como originales. Con caja y un certificado. Pero realmente no lo son. Acá les muestro una foto de una navaja original. Y como pueden ver. Se nota la diferencia. Como dato agregado. Las Strider son norteamericanas. Fabricadas y diseñadas por ex comandos. Son de altísima calidad. Desconozco el precio en ese país. Después otra navaja que recomiendo. La Surefar. Más que nada la recomiendo para una mochila. Pero en gustos. Acá se las muestro. Modelo D38. Muy sólida. Con varias herramientas. Con una punta de drop-on. Su acero es 440 inoxidable. Con un rompecoco o rompecristales. Con corta cinturón. También le podemos colocar un cordón fiador. Su bloqueo es liner lock. Y su apertura es por flipper. Con empuje por brazo. Realmente es muy buena navaja para tener nuestro equipo. Precio en Argentina entre los 5.000 y 6.800 pesos. Y subiendo. Acá les muestro para los que les gusta una navaja imponente. La Jeep D169. Es una herramienta muy robusta. Tiene un muy buen peso por su tamaño. Con un diseño de hoja muy agradable. Posee rompecoco o rompecristales. También corta cinturón. Sin agujero para cordón fiador. Su acero es 440 inoxidable. Su apertura es con sistema flipper. Con empuje por alambre. Con bloqueo liner lock. Forma de su punta es drop-on. Cuenta con unas cachas de volumillo. Con detalle en madera del lado izquierdo. Su clip es bueno. Precio en Argentina 4.600 pesos en adelante. Su portación por sus dimensiones en cintura. O en el monedero del pantalón. Y la vas a sentir. Especialmente cuando te sientes. La veo más para una pechera o chaleco. La recomiendo en especial para personas de contextura física grande. Me gustó tanto que encargué otra para un futuro sorteo. Y ya que tocamos ese tema. Los próximos sorteos van a ser sorpresa. Siguiendo con las navajas. Voy a mostrar la de mi hueso BO38. Una navaja impresionante. Impresionante. Muy sólida y rápida. Con dos tipos de filo. Liso y dentado. Punta drop-on. Tetón derecho e izquierdo. Con cachas de aluminio engomadas. Con agujero para cordón fiador. Con un sistema de apertura flipper. Con empuje por alambre. Bloqueo liner lock. Su clip es muy bueno. Muy cómoda en cintura. Es una navaja que apenas la sentí en mi mano. La he elegido dentro de mis favoritas. Es espectacular. La verdad que la recomiendo y mucho. Precio en Argentina. 4 mil pesos y subiendo. Bueno amigos. Espero que les haya gustado y servido el video. En la segunda parte voy a mostrar limpieza, mantenimiento y afilado. Como también otras navajas que recomiendo. Y las que no recomiendo. Gracias por el apoyo. Les mando un saludo a todos. Chau.